hola a todos hoy con ustedes un contenido especial les tengo el primer contacto con la quinta generación de la toyota land cruiser prado que ya está disponible en nuestro país inicialmente está disponible con motor a gasolina turbo de 2.4 litros el cual desarrolla 278 caballos de potencia y 430 nm de torque acoplado a una caja automática secuencial de 8 velocidades así que los invito a dar en este primer contacto los detalles más destacados y la prueba manejo 4x4 con este exitoso modelo rápidamente les voy a hacer un primer contacto con la nueva generación de la toyota land cruiser prado que cambió por completo está la quinta generación de este modelo que es muy exitoso a nivel mundial de hecho de las tres líneas de land cruiser es la más vendida recuerden que está la station wagon que es la land cruiser 300 esa es por excelencia digamos el rey de los 4x4 después siguen los light duty que es la toyota land cruiser 250 o toyota prado para nuestro país y también está la serie 70 para los más fanáticos de la marca bueno en el frente miren la parrilla evocando el primer modelo el fj con el emblema de toyota en el centro las tres versiones que inicialmente veremos en nuestro país todas vienen con luces full led esta que la versión txl la vamos a diferenciar por el color del bumper en este lugar la versión tx es completamente en negro hay dos opciones de rines diferentes aquí está embarrado pero nos alcanza a ver todos son oscuros miren el corte lateral de este auto que mide casi 5 metros de largo la verdad es que es espectacular verla en vivo es otra cosa sé que es ha sido un diseño pues muy controversial unas líneas muy cuadradas pero la verdad es que el diseño es impresionante va a acercar acá para mostrarles los espejos retrovisores que en esta versión txl son del color de la carrocería y hablando de los colores inicialmente en nuestro país van a ver cuatro colores diferentes dos blancos un blanco perla y un blanco intenso el negro mica y un gris oscuro en el diseño en la parte de atrás se ve muy bien este corte que la marca hizo en él para el de este aplique en la parte superior por supuesto las barras de techo y en este diseño acá que hace que el auto sea pues mucho más robusto o la verdad se ve muy 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 bien los stops por supuesto en led y aquí vienen dos detalles interesantes el primero es que se puede levantar esta ventana yo aquí puedo tener la opción de levantar la puerta trasera eléctricamente esta les voy a mostrar la cual pues nos da acceso a un muy buen espacio recuerden que la lan crucer 300 pues tiene la opción de tres filas de asientos bueno eso en cuanto al diseño de la nueva lan crucer que llegó a su quinta generación ahora les voy a mostrar el interior que por supuesto cambió por completo ahora es otro carro realmente aquí es donde también se nota mucho el cambio en este modelo los ingenieros japoneses pues rediseñaron por completo el auto cuenta con una pantalla digital para el clúster de instrumentos miren por ejemplo la pantalla que ahora trae para el centro de entretenimiento ahí se nos va a mostrar esto pues es muy toyota los materiales los acabados esta versión txl por ejemplo viene con ventilación y cable de facción en las sillas puertos usb cargador inalámbrico este botón que vemos acá esto es para los modos de manejo y el crowd control que más adelante les va a explicar en una prueba manejo que vamos a tener acá en este primer contacto con la lan crucer prado aquí está el bloqueo diferencial en fin hay otro detalle importante otra novedad es que ahora viene con freno de parqueo electrónico con auto hold y esta versión txl viene con cojinería en cuero además ahora cuenta con la opción de sunroof más adelante tendremos opciones más equipadas y más lujosas como la nueva wx y la bx para dar al cambio en el interior se nota pasando la parte de atrás o a la segunda fila de asientos aquí también vamos a encontrar otras novedades importantes en la nueva toyota line crucer prado miren el aire acondicionado que es visona aquí tenemos un control independiente toma usb c2 usb c1 de 12 voltios en fin aquí tres personas van a ir supremamente cómodas y hay un detalle bien interesante es que el acceso a la tercera fila de asientos ahora es mucho más fácil bien con un solo toque yo pliego digamos la segunda fila y puede acceder a la parte de atrás los dos pasajeros van a ir ahora mucho más cómodos porque la segunda fila y la tercera fila ahora están mucho más atrás quedó mejor diseñado digamos el espacio al interior de la line crucer prado en cuanto a la motorización la marca por ahora introducirá el nuevo motor 2.4 litros turbo a gasolina más adelante llegarán los motores 2.8 litros turbo diesel este motor a gasolina desarrolla 278 caballos de potencia y 430 newton metro de torque y va acoplado a una caja automática secuencial de 8 velocidades por supuesto todas las versiones son 4x4 full time más adelante les voy a explicar en una prueba de manejo que hicimos acá en el primer contacto o en el lanzamiento de la nueva generación de la lan crucer prado para colombia bueno señores ahora llegó el momento de probar la nueva lan crucer prado ya activamos acá el crowd control la tenemos en l4 y activamos a una velocidad de un kilómetro por hora ella bajar muy lentamente por esta primera pendiente que es bien compleja de pronto no se alcanza a notar mucho yo simplemente lo que medio logro digamos debo hacer es tocar el acelerador pero ella ya controla la bajada no sé si aquí no sale los ángulos aumentar un poquito la velocidad listo ok donde vemos la velocidad en esta línea va desde 1 hasta 5 kilómetros por hora ok y eso lo hacemos con esta perilla con esa perilla en el mode select aquí vamos a bajar una pendiente igual estamos bien para bajar esta o le reducimos un poquito listo listo 2 o 3 kilómetros por hora perfecto ahí va bajando ahí va aumentando va aumentando la verdad es que está bien exigente esta prueba donde te pegas esta está bien bien exigente aquí hay que pegarse al muro no sé si alcanza a no ver pero la verdad voy a reducir un poquito ok el baja voy a aumentar un poquito o sea prácticamente yo no estoy ni frenando ni acelerando o tocando mejor los pedales ella va sola aquí si debo acelerar ya para coger esta pendiente que me den cuenta que vamos con llantas de pista ah buen dato es el luy 1 HR y el agarre es o sea estaba con las llantas de stock este carro esta aumenta al cual correcto wow impresionante esa subida ahí bueno igual seguimos activado con el crowd control activado si ahora vamos a hacer una etapa de evadeo que es terreno resbaloso ok la idea es ver como se agarran las ruedas cuando hay falta de tracción se frena esa llanta que patina y le envía tracción a las opuestas lo hacen diagonal listo perfecto igual mira tengo activado el crowd control y el va a su propia velocidad solo me dedico a concentrarme en el volante y obviamente pues en la carretera que se ve muy estrecha y cada vez se ve más resbalosa porque van pasando los autos y la va poniendo más difícil más complicada algo importante es que se ve porque tenemos mayores ángulos en los laterales incluso el mismo capó tiene un corte en los vértices delanteros que te mejora la visibilidad exacto y algo interesante es que esas líneas cuadradas que tiene la nueva Land Cruiser Prados yo puedo ver la punta ya perfectamente listo aquí paso igual con crowd control o acelero un poquito si quieres acelerar tenemos piso firme en el fondo listo vamos vadeo aquí cuánto hay más o menos de profundidad debe estar en unos 35 centímetros la capacidad de vadeo de este auto sin colocar el snorkel está cerca a los 70 centímetros barro zanjas esta es la zona de desarrollo aquí hay que mantener el acelerador constante perfecto ok listo vamos a seguir aquí en las pruebas ahora esto es wow se pone más exigente bien 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 igual va ayudando un poco la trayectoria también de los otros autos van afirmando el terreno claro pero igual está bien difícil sobre todo por las llantas que no son las adecuadas digamos para este tipo de terrenos la nueva Land Cruiser obviamente es una verdadera 4x4 la esencia de lo que es el Land Cruiser ok recordemos que el chasis ya antes era durable duraba toda la vida ahora con este refuerzo porque aumentaron la capacidad torsional un 50% entonces ahora va a durar toda la vida y 5 años más y un poquito más igual la rigidez torsional de la carrocería con el chasis se incrementó un 30% pero son carros que van a aguantar el torque hechos para terrenos off-roading y hay algo también bien importante a notar es que que seguramente mucha gente se va a preguntar este motor turbo como se desempeña en terrenos off-roading la ventaja que tiene es que el torque lo vas a sacar muy rápido el torque es el que te saca te impulsa y no dejas que te entierres y el torque lo tenemos mal usado también es el que te entierra porque escarba demasiado entonces hay que controlar un poquito la potencia y el torque en este nuevo motor turbo de 430 Nm desde 1700 a 3500 revoluciones por minuto constante perfecto por eso es que podemos tener un desempeño óptimo en todas estas pruebas que estamos haciendo bueno aquí otro ángulo de entrada ángulo de salida no se Luifer si te acuerdas de los datos de ángulo básicamente mantiene los mismos de la generación anterior a pesar de que en el caso del voladizo trasero se incrementó para aumentar un poquito la longitud de la cabina pero se sigue conservando ese ángulo de salida para evitar que te golpees cuando bajas un obstáculo y lo mismo el ángulo de entrada tenemos un voladizo del entero recortado pero con muy buen ángulo ideal para un vehículo 100% off-road bueno y ahí también acabo de comprobar que también tiene muy buen ángulo de giro correcto recordemos que tenemos asistencia eléctrica de la dirección es una novedad en esta nueva generación es una novedosa en esta generación y en este tamaño de vehículos que usualmente tenían asistencia hidráulica entonces eso es tema ecológico porque ya no vas a usar aceites ya no vas a tener tanto elemento contaminante y un motor es mucho más fácil de mantenimiento si no tuviéramos bloqueo una sola llanta patina y perderías toda la tracción por esa rueda aquí garantizamos que vaya una parte de adelante y una parte de atrás lo novedoso de este bloqueo diferencial que es tipo torsen es que te modifican el tipo de carretera que vas andando por ejemplo vas en autopista y te da 40% de fuerza motriz adelante y 60 atrás desaceleras tu carrocería se va a apoyar en la rueda delantera te manda más tracción adelante para que tengas mayor control mayor maniobrabilidad y mejor respuesta conducción mucho más segura y esa modificación la hace hasta 70-30 o adelante o atrás excelente y en condiciones extremas te lo bloquea 50-50 bueno perfecto ahí ya pudimos ver este primer contacto con la nueva Land Cruiser Prado que ya está disponible en Colombia espero les haya gustado este primer contacto que tuvimos con la nueva generación de la Toyota Land Cruiser Prado un modelo que inicialmente está disponible en tres versiones diferentes la ATX arranca en 299 millones 900 mil pesos el precio de las demás versiones incluyendo la versión First Edition la encontrarán en la descripción del video como siempre espero les haya gustado este video no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos nos vemos en un próximo video